15.000 15.000 15.000 15.000 El tiempo avanza y avanza y avanza y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y mi canción Dile que ella nació para mí, es mi principio y mi fin Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Y hasta siento que no soy feliz, que a una amiga le pedí el favor, le pedí que se podía llevar Un mensaje que mi corazón desde adentro quiso reclamar Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón Dile que ella es mi luna y mi sol, es melodía y no puedo arrancarla de mi corazón